En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo agregar una imagen a un botón en Excel, usando las opciones de ese botón. En esta ocasión les mostraré cómo hacerlo en un botón ActiveX. Si les gustó este video tutorial y quieren más video, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.